Judías verdes con jamón Los ingredientes son judías verdes, patatas, sal, jamón, azúcar, diente de ajo, aceite de oliva y tomate. Quitamos los extremos a las judías verdes y las cortamos en trozos. Vertemos abundante agua en una olla y llevamos a ebullición. Ponemos también una pizca de sal. Cuando rompa a hervir añadimos las judías. Cocinamos durante 20 minutos y retiramos del agua. Pelamos la patata y la cortamos en tacos pequeños. Calentamos abundante aceite de oliva en una sartén y freímos las patatas. Pelamos el diente de ajo y lo picamos finamente. Calentamos aceite de oliva en una sartén y añadimos el ajo. Tras dos o tres minutos añadimos los tacos de jamón y cocinamos durante dos o tres minutos más. A continuación añadimos las judías verdes, un poco de sal y las patatas. Removemos y añadimos el tomate frito y el azúcar. Cocinamos durante tres o cuatro minutos más y servimos. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros. ¡Gracias!